Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo unir varios Excel en uno solo. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis servirme. Para unir nuestros Excel en uno solo es muy sencillo. Yo aquí tengo un Excel como documento 1, otro como documento 2 y otro como documento 3. Los vamos a abrir, tengo seleccionado el 1, el 2 y el 3 y lo que quiero es moverlos a uno solo, es decir, al 1. Pues lo que voy a hacer es coger el documento 2 y fijaros, hay que acudir a abajo, a la izquierda, donde pone hoja 1. Apretamos o hacemos clic en el botón derecho del ratón y picamos en mover o copiar. Fijaros, podemos poner al libro y seleccionamos el documento 1 y lo movemos al final y hacemos clic en crear una copia. Aceptamos y fijaros ya en el Excel de documento 1, tenemos al lado la hoja 2 y con el 3 vamos a hacer lo mismo. Simplemente en hoja 1 vamos a dar clic al botón derecho, mover o copiar al documento 1, en este caso, y lo ponemos al final. Y ya simplemente en el documento 1 tenemos la hoja 1, la 2 y la 3, es decir, los tendremos unidos. Le daríamos a guardar y de esta forma tan fácil es unir varios Excel en uno solo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a unir varios Excel en uno solo y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.